Muy bien, entonces, el temario que vamos a desarrollar de este curso es la manera sintética, vamos a empezar con la evolución histórica del marketing social, conceptualización del marketing social, objetivos del marketing social, tipos de mercados en el marketing social, elementos centrales de una campaña de cambio social, la estructura del plan de marketing social, principios del marketing social, la mezcla del marketing social, características de una buena estrategia de marketing social, ejemplos de marketing social. De la misma manera, vamos a tocar lo que es la comunicación para el desarrollo, funciones de la comunicación para el desarrollo, estrategias de comunicación para el desarrollo, contribución de la comunicación para el desarrollo, estrategias de la comunicación para el desarrollo y el cambio social. Muy bien, entonces, el marketing social ha tenido a través de los tiempos una evolución histórica, ¿no? Desde el siglo XIX, ya se utilizaba pósteres y anuncios relacionados con causas sociales. En el año 1962, ya surgían las primeras preguntas técnicas, ¿no? ¿Por qué no puede venderse solidaridad como se vende jabón? Entonces, ya se trataba de relacionar el marketing comercial con el marketing social. En el año 1971, se empieza a analizar, ¿no? Puede ir el marketing a aplicarse a causas sociales, ¿no? Ya se empiezan a hacer las primeras acciones de marketing social. Enseguida ya se acepta la aplicación del marketing en las causas sociales. De la misma manera, se empieza a adaptar el marketing a sectores como sanidad, ONGs, ecología, sectorización. Lo cual ha contribuido al nacimiento del marketing social. Entonces, ¿qué cosa es el marketing social, no? El marketing social viene a ser aplicar ciertos principios y técnicas del marketing comercial para influir en quiénes, en una audiencia, en un público objetivo, para que pueda aceptar, modificar o abandonar voluntariamente un comportamiento para beneficio individual, ya sea de un grupo o de toda una sociedad, ¿cierto? Ese es el concepto más o menos así breve, sucinto, de marketing social, ¿no? Busca, ¿no es cierto?, cambiar conductas, comportamientos, ¿no? Utilizando estrategias del marketing comercial. Pero, ¿qué principios claves podemos destacar del marketing social? Por ejemplo, realiza investigación y prueba con los consumidores, ¿no? Es dirigido desde la percepción de la naturaleza interna de las cosas. Aplica los principios de la segmentación de un grupo objetivo. Va más allá de una simple comunicación. Crea atractivos intercambios motivacionales con el grupo objetivo. Pone cuidadosa atención a la competencia que debe afrontar la conducta deseada. Entonces, pues, el marketing busca influenciar, ¿no es cierto?, en la sociedad, sobre todo, en una conducta, un comportamiento nocivo, por ejemplo, ¿no? Para transformarlo en un comportamiento, en una conducta positiva, ¿no? Para ello utiliza diversas estrategias, ¿no? El marketing comercial. Entonces, objetivos del marketing social. Entonces, los objetivos del marketing social, podemos mencionar lo que es, ¿no? Que nos proporciona información. Por ejemplo, vemos ahí, información de manos limpias, manos sanas. Nos está indicando, dando un mensaje clave, ¿no? Nos está dando información sobre los hábitos de higiene, que seguramente la población en un momento puede haber descuidado. Entonces, utilizamos el marketing social y establecemos, ¿no?, un material así visual con un mensaje clave que induzca a la práctica, por ejemplo, del lavado de manos, como vemos en el ejemplo ahí, ¿no es cierto? De la misma manera, otro objetivo es estimular acciones beneficiosas para la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, vemos ahí un ejemplo de la campaña de vacunación contra la influenza. Entonces, promueve prácticas preventivas también, ¿no es cierto?, el marketing social. Es uno de sus objetivos. Otro de sus objetivos es cambiar comportamientos nocivos, como mencionábamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos atacar un problema social, ¿no? Por ejemplo, la drogarición o el alcoholismo. Entonces, con mensajes claves, haciendo uso de reglas del marketing comercial, podemos lograr cambiar esas conductas nocivas de la drogarición para que la población o los consumidores que están cayendo en ese vicio puedan reflexionar y dejar ese vicio del alcoholismo o la drogarición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Justamente, aplicando técnicas del marketing social, ¿no es cierto? De la misma forma, otro de los objetivos que podemos mencionar es que el marketing social cambia los valores de la sociedad. Por ejemplo, vemos ahí métodos de planificación familiar, ¿no? Entonces, haciendo una estrategia de marketing social, podemos lograr que la población pueda concientizar en las prácticas correctas de planificación familiar, por ejemplo. De la misma manera, podemos mencionar los tipos de marketing social, ¿no? Tenemos el marketing social interno, que está más centrado, ¿no es cierto?, en cambios culturales, ¿no? De las personas, de los grupos de personas o de una sociedad, ¿no? En lo que se pretende, ese cambio cultural se pretende transistir, ¿no? A otra población, a otra sociedad, ¿no es cierto?, para que puedan poner en práctica, ¿no? Tomar modelos de cambios culturales y transmitirlo, ¿no? A otros lugares, a otros sitios, ¿no? Por ejemplo, donde haya un problema social, ¿no? Entonces, ahí aplicamos lo que es el marketing social interno. Tenemos el marketing social externo, que es más, está centrado en conocer los valores, actitudes, ¿no? Que priman en la sociedad, en lo cual, a través de esta forma de marketing pretendemos, o se puede lograr cambiar la forma de pensar, sentir de las personas, ¿no? Hacia, por ejemplo, podemos promover honestidad en las personas, valores, ¿no? Como respeto, responsabilidad social, gratitud, igualdad. Ese tipo de valores podemos transmitir a través del marketing social externo. De la misma manera, tenemos, pues, el marketing social interactivo, ¿no? Que está más centrado en desarrollar, promover la capacidad crítica y analítica de las personas, o también de una sociedad, los cuales generen, pues, una causa-efecto, ¿no es cierto? Y lo cual se transforma en un valor, en una creencia, en una actitud que contribuye a un desarrollo positivo de la persona o de la misma sociedad, ¿no? Entonces, ello, cuando aplicamos ello, entonces estamos hablando de marketing social interactivo. Desarrollar la capacidad crítica, analítica de las personas. Sobre un problema social, ¿cierto? Obviamente, sobre diversas problemáticas sociales que nos quejan diariamente en la sociedad. Entonces, podemos mencionar también la principal tarea de marketing social. ¿Cuáles son las tareas principales del marketing social? Identificar necesidades sociales, problemáticas sociales, ¿no es cierto? O causas sociales también. Esa es una de sus principales tareas. Y asimismo, segmentar la demanda a los donadores. En este caso, nos está hablando de los actores de marketing social, ¿no? Y del público al que podemos dirigir, ¿no? Un cambio de conducta o dirigir una, o promover una causa social, ¿no es cierto? Asimismo, una de las tareas también es el perfil y comportamiento de la población objetivo, ¿no? O meta o donador, ¿no es cierto? Es decir, que los patrocinadores, por ejemplo, hablando del sector privado, puedan comprometerse con un cambio social o con una causa social, ¿no es cierto? Y también, lo cual contribuye a que también la población objetiva al que vamos a desarrollar un cambio social, entonces también se comprometa con ese cambio que estamos proponiéndoles, ¿no es cierto? De la misma manera, podemos definir perfiles y comportamientos de la población objetivo, ¿no? Que en el ámbito comercial le conocemos como mercado meta, lo cual significa identificar la totalidad de variables propias de la población objetivo. O mercado meta, como por ejemplo, perfil de la población objetivo, perfil psicológico, motivaciones, preferencias, ideas, creencias, actitudes, valores culturales, ubicación geográfica. Entonces, es hasta de esa forma que el marketing social nos permite, ¿no es cierto?, identificar una causa social o un problema social, ¿no? Entonces, todo lo que estamos hablando se centra en tres tipos de mercados en el marketing social, ¿no? Para todo lo que estamos mencionando se requiere un organizador, un consumidor y un patrocinador. Entonces, en la introducción decíamos que es necesaria la participación, ¿no?, del sector público, privado y también de la población, ¿no? Invalucrarla a ambos actores. Entonces, aquí tenemos a los tres actores. El organizador puede ser, ¿no?, más conocido como el agente de cambio, la empresa, la institución, la persona interesada en llevar adelante la implementación, ¿no?, de una campaña social que genere cambios de conducta en la persona, ¿no? O sea, haya detectado tal vez un problema social, ¿no?, o quiera realizar una causa social, lo cual le vamos a llamar como organizador. El consumidor obviamente va a ser los beneficiarios, ¿no?, los que van a recibir esa intervención, ¿no?, ya sea esa intervención de la causa social, ¿no es cierto?, o la implementación de ese problema que se haya detectado en esa zona, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar como ejemplo que haya, por ejemplo, en un determinado lugar niños con desnutrición crónica. Entonces, esta empresa sin fines de lucro va a desarrollar un tamizaje integral a todos esos niños, ¿no? Entonces, esos niños van a ser considerados como consumidores porque van a ser beneficiados con esa campaña que va a realizar esa empresa o esa institución. Y esa empresa obviamente solo no la va a poder hacer todo lo que se ha propuesto. Va a requerir un patrocinador, ¿no?, es decir, alguien que le financie su acción social que va a realizar ahí, ¿no?, que le pueda brindar un local tal vez, o que le pueda brindar, apoyar con recursos económicos para lograr sus objetivos. Entonces, ahí tenemos los tres tipos de mercado. De esa forma, el marketing social que va a desarrollar el organizador va a ser efectivo, ¿no? Porque si le va a faltar uno de ellos, va a caer al uno de ellos, al uno de los mercados, entonces no va a poder ejercer una correcta implementación de lo que se ha propuesto. Entonces, es necesario también que tengamos en cuenta diferencias entre el marketing comercial y el marketing social. Entonces, en el marketing comercial, ¿qué se vende, no es cierto? Se venden productos y servicios. En el marketing social, ¿qué cosas se venden? Conductas deseadas, ¿no? Toda actividad, toda campaña social que voy a desarrollar va a ser con el fin de lograr un cambio de conducta que estoy deseando conseguir en esa población. Eso es lo que tengo que vender desde el principio, ¿no? Mis estrategias, tengo que utilizar mis estrategias de persuasión, ¿no? De influencia, centrada en eso, ¿no? En que lo que voy a hacer va a lograr cambiar una conducta que todavía es débil en esa sociedad o en este grupo de personas. En el marketing comercial, ¿cuál es el fin, no? ¿Cuál es el fin del marketing comercial? La ganancia económica. En el marketing social, el fin es el bienestar social. Con toda la campaña que hacemos, con las campañas sociales que se realizan, ¿no? Lo único que se busca es el bienestar social. De todo ese grupo de personas o de toda ese grupo o de toda una sociedad en particular. El marketing comercial realiza la segmentación, es decir, orienta el mercado que ofrece la mayor ganancia. Orienta su mercado al que le ofrece la mayor ganancia. Sin embargo, el marketing social realiza la subsegmentación con grupos con mayores problemas, según disposición al cambio, ¿no? Es decir, para hacer un trabajo de marketing social, una campaña social de cambio social, por ejemplo, ¿no? Tenemos que buscar dónde hay esa necesidad, dónde más persisten problemas sociales, como por ejemplo mencionaba, problemas del alcoholismo, de drogadicción, problemas de contaminación ambiental, ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, tengo que identificar a esos grupos y al hacer eso, estoy haciendo un trabajo de segmentación. Estoy identificando a mi público y así mismo el problema al que voy a atacar. De la misma forma, el marketing comercial aplica una competencia, ¿no es cierto? Tiene una competencia. ¿Con qué? ¿Con quiénes? Con otras empresas que ofrecen productos similares. Entonces, el marketing social prácticamente compite, ¿no es cierto? Con otras conductas actuales y preferidas el grupo objetivo. Es decir, muchas veces, si la campaña de cambio social que voy a realizar, si bien es cierto va a atacar una conducta, sin embargo, pueden haber otras conductas más. Seguramente ello va a motivarme a realizar, o va a seguir realizando intervenciones u otras campañas en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, todo el marketing social contiene unos elementos centrales, ¿no? Elementos centrales de una campaña de cambio social. Entonces, para realizar una campaña de cambio social, primero debemos tener una causa, ¿no? Es decir, un objetivo, un problema social identificado, plenamente identificado, y un público objetivo también. Agente de cambio, otro elemento, ¿no? De una campaña de cambio social. Entonces, el agente de cambio va a ser, pues, la empresa o el grupo de personas o personas que va, una organización que va a realizar esa actividad, que va a hacer esa intervención, ¿no? En busca de generar un cambio social en ese grupo de personas o en la sociedad. Destinatarios, obviamente, son las personas que van a recibir, ¿no? Los individuos o grupos de poblaciones enteras quienes van a recibir esa intervención de la gente de cambio. Los canales, ¿no? Son las vías, las formas, los medios que se van a aplicar para lograr el cambio de conducta en las personas o en esa sociedad. Entonces, para lograr todo lo que estamos mencionando, es necesario contar con una estructura de plan de marketing social. Entonces, tengo que hacer un plan de marketing social para ello. No voy a hacer mi intervención así, nada más. Tengo que realizar una planificación. Lo cual, debo tenerlo de esta manera, ¿no? Primero tengo que hacer una investigación y análisis, ¿no? O sea, identificar el problema, identificar lugares, ¿no? Lugares, sectores, zonas donde incida una problemática social y analizo, ¿no? Y realizar el análisis del porqué, el cómo, de qué manera está afectando esa problemática social a las personas o a la misma sociedad. De la misma manera, tengo que realizar una evaluación de la situación actual. ¿En qué situación estoy encontrando esa población, no? Asimismo, hago un análisis fora, que es primordial, ¿no? Para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para el plan de marketing de cambio social que voy a realizar. De la misma manera, tengo que definir objetivos, metas y problemas del programa de marketing social. De la misma manera, tengo que hacer una evaluación y fijación de estrategias. Es decir, tengo que anticiparme, tengo que proponer, o realizar propuestas que me permitan anticiparme a cualquier imprevisto futuro. Asimismo, hago un diseño del programa, ¿no? ¿Cómo lo voy a ejecutar? Una secuencia tengo que realizar, ¿no? ¿Cierto? Asimismo, tengo que realizar pruebas y ensayos de la estrategia del programa. Tengo que realizar pruebas en la misma zona donde voy a intervenir, ¿no? Si voy a tener algo inconveniente o no. Voy a tener el apoyo necesario o no, ¿no es cierto? Hago un pre-ensayo. Ejecución del plan de marketing social, Una vez que ya, eh, hasta, he tenido ya todo lo necesario ya de realizar investigación, evaluación, análisis objetivo, evaluación, diseño, prueba, entonces ejecuto mi plan de marketing social en, en el lugar determinado, identificado, focalizado, que le podemos decir también. Entonces, realizo luego un control del programa de marketing social que he desarrollado, ¿no? ¿Qué tanto eh, he logrado, eh, según a lo que me he propuesto, ¿no? Es realmente he logrado el cambio de conducta que me he propuesto, ¿no es cierto? Luego hago una evaluación del plan, ¿no? ¿Ha tenido impacto la campaña de cambio social que ha realizado? ¿Las estrategias de marketing comercial, eh, involucrado a lo social me ha funcionado, todo ello hago una evaluación, ¿no es cierto? Entonces, el mismo plan de marketing social, eh, debe tener en cuenta lo siguiente, debe definir grupos de apoyo, contrarios o indiferentes, ¿no es cierto? Porque en un lugar donde voy a intervenir puede haber personas que sí me van a respaldar, obviamente también hay personas que van a ser indiferentes o contrarios, ¿no? No van a estar de acuerdo, por ejemplo, que voy a hacer una campaña contra el alcoholismo, por ejemplo, tal vez, ¿no? No van a estar en contra, muchos, ¿no? Por su diversa forma de pensar, por su pensamiento, este, conservador, tal vez, ¿no? No van a estar de acuerdo, pero sin embargo voy a tener también grupos de apoyo. Entonces, hacer tangibles los productos, el reto de todo en sociales, que sus productos, servicios sociales se puedan tocar. Entonces, eh, dentro del plan de marketing social, ¿no? Dentro del plan de marketing o estrategia de marketing, tengo que elaborar materiales audiovisuales, ¿no? Sobre todo visuales, que realmente se toquen, por ejemplo, puede hacer un afiche, un volante, ¿no es cierto? Y puede hacer, por ejemplo, una especie de dramatización, ¿no? De las consecuencias del alcoholismo, de la drogadicción, ¿no? Lo cual la población pueda ver, ¿no? Y hasta tocar, si fuera posible, ¿no es cierto? Lo que voy a realizar. Cosa que así va a generar más impacto. Ya no es un plan de medios, ¿no? Es decir, ¿en qué medios me voy a apoyar, ¿no? Medios de comunicación, me voy a apoyar en autoridades, me voy a apoyar en otras organizaciones con los mismos, con los mismos fines con los que estoy realizando, ¿no? Voy a buscar aliados, ¿no? Porque solo no lo voy a poder hacer, ¿no? De la misma forma, estrategia de cambios, ¿no? Tengo que tener, tengo mi plan de marketing que voy a realizar, tiene que ser flexible a cambios, ¿no? Flexible a, a cambio de estrategias para un mejor resultado. Entonces, el plan de marketing social que voy a realizar tiene que responder a estas seis P's que le llaman, ¿no? ¿Cierto? En el campo del marketing. Las seis P's. Producto, población, precio, plaza, presentación, promoción. En producto, ¿no? Tengo que preguntarme, ¿voy a hacer una promoción? ¿Voy a hacer una campaña de promoción? ¿O voy a hacer una campaña de prevención? Tomando como ejemplo una campaña de salud, ¿no es cierto? ¿Voy a hacer una promoción o voy a hacer una campaña? En población, ¿voy a segmentar o no mi población o va a ser dirigido a todos? ¿A quiénes les va a servir lo que voy a realizar? ¿No? La campaña que voy a realizar. Precio, ¿cuánto me va a costar? ¿Va a tener beneficio o la inversión que voy a realizar? ¿No es cierto? Plaza, ¿dónde voy a realizar? ¿No? En una comunidad, en un local, ¿dónde? ¿No? En un local, en una comunidad, el espacio que voy a tener que utilizar para realizar mi actividad. Presentación, ¿quién va a intervenir? ¿Cómo va a intervenir? ¿Dónde va a intervenir? ¿No? Ese tipo de preguntas me tengo que hacer. Promoción, publicidad, parte importante, ¿no? ¿De qué manera voy a hacer mi publicidad? ¿Cuándo lo voy a realizar? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Dónde lo voy a realizar? ¿No? Seguramente voy a hacer una publicidad pues antes de ya, ¿no? De realizar mi campaña de cambio social. Durante también. Y, obviamente, después también para conocer cuánto ha sido el impacto de lo que ha realizado. De la misma forma, el plan de marketing tiene que responder a estas, a estas interrogantes de la C y C que le llaman, ¿no es cierto? Las interrogantes mínimas a considerar son las C y C, consumidores, competidores, compañía, canales, costo, contexto. En consumidores, me hago la pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién? ¿Quiénes son los consumidores? ¿Qué van a consumir? ¿Cómo lo van a consumir? ¿Por qué lo van a consumir? ¿No? Está más dirigida a la población objetiva, ¿no? Competidores. ¿Cómo compiten? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿No? Seguramente hay instituciones también involucradas con las mismas acciones que yo estoy realizando, con las mismas campañas de cambio social que estoy realizando, ¿no? ¿Cómo compiten conmigo? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿No? Tengo que identificarlas, ellas. Cosa que así, ello me va a permitir realizar una campaña, pues, este, innovativa, diferente, ¿no? No va a ser igual a la que tal vez piensa realizar otra empresa similar. Compañía. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades? Hago una especie de foda, ¿no? Tengo que analizar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. ¿Qué fortalece que me acetece? Lo cual tengo que anticipar para que no ocurra. Canales. ¿Cómo funcionan? ¿Qué relaciones tienen? Costo. ¿Cuánto me va a costar si lo he invertido me va a generar un beneficio? Eso vamos a hablar ahorita un beneficio, ¿no? Sobre el beneficio. Contexto. ¿Cuáles variables, eh? ¿Cuáles variables políticas económicas, sociales y culturales eh? Dentro del contexto, dentro de la zona que voy a hacer en mi campaña de cambio social. ¿Qué variables políticas existen? ¿Qué situaciones económicas existen? ¿Qué situaciones sociales y culturales existen? De todo ello tengo que estar consciente, ¿no es cierto? Para no realizar, para no, este, en ese momento, pues, este, ver, ¿no es cierto? Reacciones distintas, ¿no es cierto? Opinión, para que no se politice, por ejemplo, mi campaña, ¿no es cierto? Y para que no genere, este, una demanda económica, ¿no es cierto? A las, a la población que voy a intervenir, ¿no? Y que sea en respeto de su, de su cultura, ¿no? De su forma de sentir, de pensar, de vivir, en respeto a ello, tengo que realizar mi campaña de cambio social. Lo que quiero cambiar es su conducta, más no su idiosincraria, su tradición, es mi costumbre, ¿no es cierto? No es marketing social. Entonces, ¿qué actividades que, que se realizan no son considerados como marketing social? La comercialización de proyectos, la venta comercial de productos o servicios, las actividades que permiten producir utilidades, la satisfacción de necesidades de los clientes que impliquen una ganancia económica, la satisfacción de necesidades es a través de la entrega de un producto del fabricante al consumidor. Entonces, en conclusión, en esta parte podemos decir que toda campaña que se realice y que genere una utilidad, una ganancia económica, no es considerado marketing social. Es un negocio más, ¿no? toda campaña de cambio social debe ser gratuito a la población, ¿no es cierto? Porque si no, ya no se utilizaría la palabra social, porque todo lo social implica una asistencia, una asistencia gratuita a una población vulnerable, en este caso a una población, a una sociedad que está requiriendo un cambio de conducta a una problemática del que está padeciendo. Entonces, no es posible sacar beneficio económico de ello. Entonces, el principio del marketing social se rige también por varios principios. No podemos mencionar el primer principio del marketing social que implica dos o más unidades sociales. Por ejemplo, hacemos una campaña social de fumar es dañino para la salud. Para ello se debe considerar a diversos públicos, ¿no es cierto? A voluntarios, intermediarios, administración pública, proveedores, a todo tipo de público tiene que estar dirigido o está indistintamente dirigido lo que voy a hacer. Claro, mi objetivo está pues dirigido tal vez a las personas que tienen el vicio de fumar, ¿no es cierto? Por ejemplo, pero sin embargo, el marketing social me permite llegar a todo tipo de públicos indistintamente, ¿no? Como lo dicen, puede influir sobre la campaña, ¿no es cierto? Y así mismo, aparte de que ellos van a recibir el mensaje, también ellos van a hacer una especie de cadena, ¿no? Van a influenciar en otras personas, ¿no? Por ejemplo, van a decir, había una campaña de fumar es dañino para la salud, ¿no? Un empleado, ¿no? Va a difundir ese mensaje, va a masificar el mensaje o la campaña que estoy realizando. El otro principio es el objetivo final de la gente del marketing social es cambiar la conducta del público objetivo. Entonces, como decíamos, al querer cambiar una conducta de un público objetivo, vamos a chocar con creencias, con valores, con actitudes de ciertos públicos, ¿no? Por ejemplo, con la iglesia, con personas, con organizaciones, que tienen una forma de pensar distinta de esa problemática y tal vez tienen una idea distinta de intervenir, de realizar el cambio, ¿no? Y tal vez no van a estar de acuerdo por la forma que nosotros vamos a intervenir ahí, ¿no es cierto? El otro principio es que debe existir una relación entre marketing externo, interno, interactivo, ¿no? Entonces, ambos deben interactuar, ¿no? El público interno, el público externo, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una campaña de salud, por ejemplo, ¿no? En este caso, el personal que va a realizar sería el público interno y el público externo sería, pues, los empleados o la población que va a recibir esa atención, esa campaña. Entonces, entre ambos debería haber una interacción, ¿no? Que la institución que va a realizar esa campaña haga una difusión constante, una comunicación constante de la campaña que va a realizar, ¿no? Que no quiere solamente como sorpresa, ¿no es cierto? sino ya que vaya concientizando, sensibilizando días antes a la población para que pueda lograrse el objetivo. Y al hacer esa difusión se está haciendo pues el marqueteo, como se dice, ¿no? Pero no a lo comercial, sino a a un problema social. ¿Qué otro principio voy a mencionar? El diseño y puesta en marcha debe ser coordinado, ¿no? Es decir, toda campaña que se haga, todo el plan de campaña que se haga, debe definirse ahí objetivos de la campaña, actividades para cada actor, tarea de cada miembro de la organización y la puesta en marcha. Todo debe ser debidamente organizado, ¿no? Sin organización no va a ser posible realizar, por ejemplo, una campaña impactante en una campaña, es decir, no nos van a tomar en serio si no vamos a organizarnos de esta manera. bien, el marketing social de la misma forma también tiene procesos, ¿no? Uno de los primeros procesos es la adopción de la idea, la segmentación, el plan de marketing, el posicionamiento. Entonces, en la adopción de idea se debe conocer el comportamiento, ¿no es cierto?, de los individuos, ¿no? Que nos van a permitir comprender comportamientos, motivaciones, creencias, así mismo, nos va a permitir conocer factores personales, factores sociales, ¿no? Es decir, si comparten o no la, por ejemplo, la problemática social, la campaña social que voy a realizar contra el alcoholismo o de planificación familiar, ¿no? Realmente eso veo que va a motivar o no a la gente, no va a afectar creencias, tal vez, ¿no? Entonces, todo ello tengo que observar y ahí aplica el proceso, ¿no es cierto?, de la adopción de la idea segmentación, ¿no? Entonces, en esta parte de la segmentación tengo que dividir, ¿no es cierto?, tengo que hacer una división de los distintos grupos que cuento, ¿no es cierto?, para satisfacer mejor las necesidades de la campaña que voy a realizar, ¿no? Es decir, tengo que agrupar objetivos, ¿no? Tengo que agrupar grupos de personas que voy a realizar, por ejemplo, ¿no? Si voy a hacer una campaña contra la planificación o una campaña de planificación familiar, entonces, voy a hacer lo posible para agrupar, por ejemplo, a adolescentes, ¿no es cierto?, a adolescentes menores de 12 años a 15 años a 15 años, o así, en grupos, ¿no? En grupos etarios puedo hacerlo también, ¿no es cierto?, o grupos geográficos, ¿no? Un grupo de una zona, otro grupo de otra zona, ¿no? Para así mejor hacer el seguimiento de la campaña que voy a realizar. Plan de campaña social, entonces, para hacer una campaña social tengo que tener un plan, para lo cual me defino objetivos, estrategias, población, ¿qué actividades voy a realizar?, ¿qué alianzas voy a tener?, como dijimos, solos no lo vamos a poder hacer, programación, inversión, entonces, tengo que tener en consideración los aspectos, ¿no?, para realizar mi plan de campaña social. Posicionamiento, ¿no?, entonces, en esta parte me voy a fijar seguramente, ¿no es cierto?, en el lugar ubicado, el producto social que voy a realizar, en este caso el producto social va a ser la campaña, ¿no es cierto?, entonces, para lo cual tengo que desarrollar ventajas del producto que satisfagan la necesidad, ¿no es cierto?, que yo tengo que dar a conocer a esa población, ¿no?, tengo que adelantarme, ¿no es cierto?, a ellos, indicándoles, ¿no es cierto?, a través de diversos medios, obviamente puedo hacer a través de volantes, afiches, medios de comunicación, ¿no es cierto?, ¿qué cosa voy a lograr en ellos, ¿no es cierto?, ¿qué voy a lograr, ¿no?, por ejemplo, si voy a hacer una campaña contra el alcoholismo, entonces voy a, tengo que informar a la población que el objetivo de mi campaña pues es reducir, ¿no?, el alcoholismo y así también reducir los casos de violencia familiar que ocasiona el alcoholismo, ¿no?, la causa y efecto tengo que informarles de la campaña que voy a realizar. y las ventajas también, ¿no es cierto?, ¿de qué manera, qué ventajas va a tener eso, el control del alcoholismo en una población, ¿no?, tal vez podemos mencionar hogares en mejor armonía, ¿no?, personas, digamos, este, concientizadas, empoderadas, ¿no?, porque muchas veces el problema del alcoholismo también puede ser por personas poco empoderadas, ¿no?, que no, no se sienten útiles en la sociedad, entonces recurren a ello, entonces, ese tipo de sensibilización, concientización tengo que realizar a esa población objetivo que voy a hacer la campaña. Y eso, ¿cómo llego? Con mensajes claves, ¿no es cierto?, por ejemplo, le hemos sacado un ejemplo de un mensaje clave, no a las drogas, al reporte, es muy importante en toda campaña de cambio social, de marketing, utilizar mensajes claves, palabras que realmente le entren, como se dice, al cerebro, al corazón, a la persona, ¿no?, y que le generen cambios de conducta inmediato, y cambios de conducta positiva, obviamente, ¿no?, la mezcla de marketing social, entonces, mencionábamos, hemos hecho una comparación al inicio, ¿no?, de el marketing comercial y el marketing social, entonces, ¿cómo se mezclan entre ambos, ¿no?, en el marketing social tenemos el producto, precio, plaza, promoción, proceso, en el marketing social tenemos lo mismo, el producto, precio, plaza, promoción, proceso, pero sin embargo, se incluye dos aspectos más, ¿no?, que son personal y presentación, entonces, aquí estamos utilizando, pues, este, la combinación óptima de las 7Ps del marketing social que hemos mencionado anteriormente, ¿no?, entonces definimos, ¿no?, en el producto, ¿qué cosa buscamos en el marketing social, ¿no?, el producto es la idea que buscamos, es la idea social que buscamos por el bienestar de la población, la oferta que va a susanar una problemática social plenamente detectada, como dijimos, comportamiento que se quiere lograr, ¿qué quiero lograr, ¿no?, con esa campaña que voy a realizar, con esa campaña social que voy a realizar, puede ser tangible o intangible, o ambas, la idea social puede combinar con un producto tangible, por ejemplo, una idea social de un producto tangible, ¿cuál sería?, pocos hijos para darles mucho, ¿no?, por ejemplo, para ello obviamente voy a identificar lugares donde hay alta incidencia de hogares con varios hijos, ¿no?, ¿cierto?, entonces, voy a manejar este mensaje clave voy a marquetear, voy a vender esta idea de que si van a tener pocos hijos, entonces van a realizar una crianza mejor, los van a educar mejor y le van a dar una mejor calidad de vida, eso tengo que venderle a la población, ¿no?, ¿cierto?, como producto intangible. Como producto tangible, ¿qué cosa puedo vender, ¿no?, uso de profilácticos, pílores, ¿no?, puedo promover el uso de anticonceptivos, ¿no?, ¿cierto?, como producto tangible y como producto intangible, como dijimos, manejar mensajes claves. El precio, entonces obviamente siempre va a ser necesario tocar el precio en todo plan de marketing social, ¿no?, entonces aquí vamos a definir lo que el público objetivo tiene que renunciar para adoptar el comportamiento, ¿no?, es decir, ¿a qué quiero que esa población renuncie? Por ejemplo, a que deje el alcohol, a que deje de fumar, a que deje de tener hijos en cantidad, ¿no?, a que reduzca sus índices de violencia familiar, ¿no?, ese tipo de problemáticas sociales que actúan en su identidad, o que se reduzca la delincuencia, por ejemplo, en un determinado, en una determinada zona, ese es el objetivo, que quiero que esa población renuncie, ¿no?, cierto, a ese tipo de conductas, comportamientos negativos, por un comportamiento y conducta positiva, obviamente, expresado en qué, tiempo, esfuerzo, presión social, costo emocional, psicológico, para lograr el comportamiento deseado. Entonces, obviamente, la conducta que voy a querer cambiar en una persona, más aún si es una conducta negativa y persistente, entonces, me voy a tener que apoyar, ¿no?, cierto, en otros profesionales, ¿no?, por ejemplo, si hay problemas psicológicos, emocionales, entonces, voy a recurrir a un psicólogo, ¿no?, cierto, a un psiquiatra para que me, para que nos apoye, ¿no?, con consejería psicológica, por ejemplo, ¿no?, cierto, y así logra los objetivos que me estoy proponiendo con esa población. Entonces, ¿cuáles son, este, los perjuicios que se ve en esta parte, ¿no?, vergüenza a superar por ir a comprar un profiláctrico, control de la ansiedad por fumar, tiempo para amamantar al bebé, ¿no?, esos son los perjuicios que normalmente se observan, ¿no?, al momento de hacer una campaña social, ¿no?, entonces, a este problema que estamos viendo tenemos que atacar, ¿no?, tiempo para amamantar al bebé, entonces seguramente voy a hacer la campaña para que, resaltando la importancia de la lactancia materna, ¿no?, si es que detecte este problema, ¿no?, de niños, por ejemplo, que tengan alto índice de anemia o se detecte a madre de familia que no está incumpliendo con la lactancia materna o con, incumplir con los controles de sus niños, entonces tengo que hacer una campaña de ese tipo, ¿no?, para cambiar esa conducta de esas personas. La plaza, entonces, la plaza la llamamos en el marketing social, ¿no?, ¿cierto?, al canal de comunicación para dar a conocer el producto, ponerlo a disposición del público objetivo. ¿Dónde es que el público objetivo podrá adoptar el comportamiento, ¿no?, ¿cierto?, donde tengo que elegir un lugar donde mejor la población pueda asimilar lo que le voy a transmitir, ¿no?, ¿cierto?, tal vez es en una plaza, tal vez es en un estadio, ¿no?, tal vez es en un local, ¿no?, tengo que hacer un previo estudio, ¿no?, una previa identificación, ¿no?, hablando con autoridades, ¿no?, dónde es que la población presta mayor atención, siempre hay un lugar donde la población mayormente prestan atención, ¿no?, puede ser tal vez también en una feria, ¿no?, puede ser una feria o una reunión, tengo que buscar el lugar adecuado donde voy a ser escuchado y donde voy a lograr mi objetivo de cambio de conducta en esa población. Por eso, lugares físicos, establecimientos, ¿no?, con otras organizaciones, estructuras, y el producto llega al usuario, ese es el fin, ¿no?, tengo que buscar un lugar físico donde realmente me permita lograr el cambio de conducta que voy a tener que realizar en las personas. Producto social, fumar esa niña para la salud, plaza, restaurantes, parques, es decir, para este tipo de campaña, por ejemplo, de fumar de sanguino para la salud, tengo que buscar lugares donde mayormente fuman las personas, ¿no?, vemos tal vez que fuman más en los parques o en las tiendas, tal vez he detectado que las personas fuman en restaurantes, ¿no?, o tal vez dentro del transporte público, entonces, ahí es donde tengo que atacar el problema, ¿no?, en el lugar donde he detectado el problema, o tal vez en los colegios, discotecas, por ejemplo, disfruta del sexo seguro, hablamos de planificación familiar, de uso de anticonceptivos, ¿dónde mayormente incide este tipo de problema tengo que identificar, ¿no?, en colegios, discotecas, obviamente sí va a ser en esos lugares, tengo que ir a, tengo que organizarme para realizar mi campaña en estos lugares, ¿no?, donde mayormente incide este problema de la falta de planificación familiar. Promoción, entonces, viene a ser la parte de marketing social también, ¿no?, que consiste en dar a conocer, informar, educar, persuadir y recordar, concientizar a la población, lograr el posicionamiento de la idea social, ¿no?, es decir, permanentemente tengo que hacer una retroalimentación a la población objetivo de la campaña que voy a realizar antes y después y durante, antes, durante y después, ¿no?, ¿cierto?, para que realmente, mientras, porque está comprobado, ¿no?, que mientras más se le repite el mensaje clave a una población en específico, más se va a comprometer o más, hay más probabilidades de que lo ponga en práctica o se concientiza. Entonces, en la promoción también orientar las acciones de comunicación que se puedan aplicar, ¿no?, ¿cierto?, como publicidad, como dijimos, ¿no?, puedo utilizar medios como radio, televisión, folletos, afiches, volantes, trípticos, ¿no?, puedo realizar promoción a través de relaciones públicas, ¿no?, o con patrocinios, sitios en internet, ventas, ventas directas, ventas de casa en casa, de diversas maneras, ¿no?, promoción y venta por cupones, sorteos, concursos, muestras, ¿no?, y así, o por espacios radiales, ¿no?, creando microprogramas, ¿no?, ¿cierto?, de esa forma voy a promocionar la problemática social que voy a desarrollar ahí en una población, ¿no?, que he detectado una conducta negativa, un problema social persistente. Entonces, los medios de comunicación obviamente son preponderantes, ¿no?, para lograr esos objetivos. Y me dijo también, obviamente, los medios visuales, ¿no?, como folletos, trípticos, vípticos, ¿no?, en el que se debe manejar, como dijimos, mensajes clave. Los mensajes clave llegan mejor a la población, ¿cierto?, concientizan mejor a la población que, dales un folleto lleno de letras, no lo van a leer, pues, ¿no?, pero si le voy a dar con imágenes y con palabras clave, con mensajes claves, pues voy a lograr mejor mi objetivo de cambiar la conducta de las personas. El proceso. Entonces, en esta parte tengo que efectuar el público subjetivo para usar el producto social, ¿no? Forma como se adquiere el servicio. La entrega de servicios o productos debe ser fácil y rápida para el usuario final. Entonces, ahí, ¿no?, tengo que realizar el proceso de adquisición de producto social, un programa de proceso de entrega del producto social, ¿no? Se refiere a la campaña que voy a realizar que también tiene un proceso, ¿no?, ¿cierto?, ¿cómo voy a realizar esa campaña, por ejemplo, que voy a realizar, ¿no?, ¿de qué manera la voy a realizar? ¿a qué etapas voy a realizar? ¿voy a, voy a empezar así, no lo sé, pues, ¿no?, una campaña itinerante, ¿no?, o una, o voy a hacer mi campaña en un lugar determinado, ¿no es cierto?, ¿de qué manera voy a entregar ese producto, ¿no?, ese producto social que me he propuesto, ¿no?, ¿a qué lugares voy a ir, en qué horarios, todo ello?, ¿de qué manera voy a llegar a la población objetiva? Personal, obviamente, solo no lo voy a poder hacer, entonces, tengo que estar rodeado de personas, ¿no?, ¿cierto?, personas que tienen contacto directo con la población, como dijimos, talento humano de la organización, personal debe estar preparado para, para que el usuario final se sienta satisfecho, entonces, puedo apoyarme, ¿no es cierto?, como dijimos, en las autoridades locales, ¿no?, en las autoridades, por ejemplo, de salud, ¿no?, en las superfacturas, de ser necesario en la policía nacional, toda autoría que existe en la zona que voy a intervenir, tengo que articular con ellos, ¿no?, para lograr mejor lo que me estoy proponiendo y para también lograr una mejor difusión a través de ellos, ¿no?, porque si voy a, este, hacer una campaña, tengo que apoyarme en una persona de la misma zona para que ellos puedan darle mejor el mensaje a esa población y así puedan ellos también prestar la atención necesaria a esa campaña que se va a organizar en esa zona, ¿no?, porque tal vez a uno no lo van a tomar la importancia del caso, pero si voy a apoyarme en una persona de la misma zona, entonces, más aún si es una autoría conocida, una persona que influencia en la gente, entonces mucho mejor, ¿no?, tomo esa fortaleza. Entonces, las personas que van a rodear, ¿qué características personales tienen que tener? Tienen que ser competitivas, corteses, tienen que estar disponibles, confiables, sensibles, ¿no?, tienen que tener la habilidad para responder, comunicativos, tienen que tener una buena presentación, obviamente, ¿no?, y bueno,